con el sitio donde la víctima fue arrojada la barra la barra si cubierta de sangre me recordó a los chiflados los chiflados siempre se golpeaban en la cabeza con martillos y ladrillos y nunca se les estimaban las personas creen que también pueden hacer chiflados digo que estos asesinatos están relacionados con los chiflados si el espejo de la tele borde largo del cara estaba parado al lado de su camioneta alguien se acercó por atrás y lo golpeó con la barra cayó sobre el espejo fracturando la sutura frontonazera la barra esto sugiere un solo asesino puedes traer lúmino para buscar sangre no será difícil encontrar sangre aquí miren esto no necesitamos lúmino lo asesinaron, lo metieron a la carta, lo metieron a la zafango y lo lanzaron eso es imposible para un parapléjico si solo fue de un asesino y es que hay huellas solo de la víctima pero encontramos cabello en la caja donde estaba el cuerpo está temido estamos buscando la